¿Qué va a pasar con ellos? Que es la pregunta de todas nosotras, cuando nosotros no estemos. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. Entrevistaremos a cuidadoras. Estas son personas, la mayoría de ellas mujeres, que merecen y necesitan ser escuchadas y recibir reconocimiento, tanto público como salarial. Su rol es fundamental para el sistema económico de un país, pero carecen de voz política y también pública. Esa voz es esencial para la creación de un sistema nacional de cuidados. Una vez que uno es madre, eso cambia, antes de tener un hijo con discapacidad. Yo me acuerdo del día que nació mi primer hijo, fui a un concierto de Intigimani, tenía dos semanas. Volviendo a la democracia, viene Intigimani, yo estaba en el concierto, yo además soy cantante, entonces para mí era pero el orgullo máximo de la vida escuchar, sin embargo yo tenía tres cuartos de mi cabeza en el hijo y un cuarto de la cabeza en el concierto. Ahí me di cuenta y fue súper impactante. Y me di cuenta luego que de ahí para adelante eso fue lo que guió mis prácticas, mis haceres, el hecho de ser madre y en el fondo tener, porque ahí viene otro elemento que tiene que ver con ser mujer, que cuando uno se separa, en general los niños quedan a cargo de la madre y esa madre fui yo. Los he sacado adelante, no te voy a decir que sin la colaboración paterna, pero principalmente el trabajo he tenido que hacerlo yo. Y me doy cuenta como eso te va succionando la vida, te empiezas a ocupar los diferentes cajones de la cabeza y del corazón y eso es lo más importante, lo más importante es lo más importante. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! 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 Porque Ernesto era un cabro de alto riesgo. Ernesto era un chico que estuvo seis meses hospitalizado en la casa. Ernesto durmió seis meses conmigo. Y dormir, dormir, lo que se llama dormir, yo dormía con un ojo abierto. Yo quedé en un estado de alerta permanente. Inicialmente se me olvidó lo que era la vida sexual. No podía yo pensar en otra cosa que no fuera, bueno, trabajar, porque siempre tuve que trabajar, y mantener Ernesto vivo inicialmente. Mi cabeza y mi corazón estaban completamente ocupados en ese oficio. Efectivamente yo como mujer, o sea, me postergué al punto de que todo el dolor, la pena, el sufrimiento, que significaba ver y tener la incertidumbre, ¿no?, del resultado de las prestaciones médicas y qué sé yo, que subí 20 kilos. Me fui dejando de lado completamente, pero yo no lo sentía como un peso. No tenía tiempo para preocuparme de otra cosa, ni energía, porque el poquito tiempo que había lo ocupaban descansar. Si las personas que cuidamos son personas con condiciones de salud complejas, que existen todas las prestaciones necesarias, además de su discapacidad mental severa, apareció un trastorno psiquiátrico en su adolescencia. Pues no existe la prestación de psiquiatría para personas con discapacidad mental. Para empezar, la atención de salud de personas que tienen algún nivel de dependencia y que nosotros cuidamos, esa gente tiene más necesidades de salud. Esas necesidades de salud debieran ser cubiertas, sin distinción. Las prestaciones de salud son básicas, atendiendo las diversidades de estas personas. Ernesto tuvo COVID y estuvo en la UCI 15 días. Todo el mundo desesperado, incómodo, porque no saben atenderlo. Y no es que no lo sepan contener, sino que se complican profundamente porque son personas como él, son invisibles. Invisibles. Segundo, las madres que cuidamos a estas personas, o padres, debiéramos tener la posibilidad de por lo menos una media jornada subsidiada. A todas nos encanta desarrollarnos en lo que sabemos hacer, en nuestros talentos y en nuestras pasiones. Está bien, pero necesitamos descansar. Y para poder cuidar y desarrollar nuestros talentos, pasiones y conocimiento, necesitamos un tiempo protegido. Un tiempo protegido, ojalá subsidiado por el Estado. Que yo no tenga que trabajar jornada completa, sino que con media esté todo bien. Y tercero, la famosa solución residencial. ¿Qué va a pasar con ellos? Que es la pregunta de todas nosotras. ¿Qué va a pasar con ellos cuando nosotros no estemos? Eso significa que tienes que cargar a otro miembro de tu familia que se encargue de su hermano, por ejemplo. Hablar con mis hijos, decirles, chiquillos, si yo me muero antes que su hermano, ustedes serán los encargados. Y por supuesto que la voluntad de los cabros es fantástica y qué sé yo. Entonces yo me he preocupado de tener una casa particular, de donde puedan salir los fondos. Pero no es el caso de todas las personas. Sin duda alguna, lo que debiera estar consagrado en la Constitución es el derecho al cuidado. Desde la persona que necesita ser cuidada. Adentro de ese mismo paquete, los derechos del o la cuidadora. Son muy importantes. Esa persona gran dependiente tiene que ser cuidada por alguien. Y si no hay un alguien, tiene que haber un Estado que garantice el cuidado de ese chico. Un Sistema Nacional de Cuidados implica al cuidado y al cuidador. Entonces el derecho que debería estar consagrado, creo yo, en la Constitución, es el derecho al ser cuidado y a cuidar en las mejores condiciones posibles. Y eso significa que cuando se transforma en política pública, tienen que garantizar al menos esos tres ejes. Salud, educación y residencia. Y creo que la comunidad ahí tiene un rol súper importante. Nada está hecho para personas dependientes. Nada, nada. No puedo llevar a Néstor Médico. Porque alguien tiene que amarrarlo o ayudarme a subirlo a la camilla y se asusta la TENS porque nunca ha visto a un niño como él, entonces no saben qué hacer. O sea, es una experiencia. El salud es traumático. El hecho de que las personas con este nivel de dependencia quedan confinadas porque el resto del mundo no sabe convivir con ellas. Ahí la comunidad tiene un rol súper importante. Cuando hablamos de la comunidad, eso es una cosa. Otra cosa es el nivel comunitario. Los cuidados debieran ser a nivel comunitario. Los sistemas nacionales de cuidado. Debieran ser con perspectiva territorial, con las características de las personas que son dependientes en ese lugar. Si en un lugar determinado hay más personas dependientes producto de accidentes vasculares encefálicos, bueno, está clara para dónde tiene que ir la micro de salud en ese contexto. Si tenemos un número importante de niños, digamos, grandes pendientes con una discapacidad mental o física muy severa, tenemos que tener la posibilidad de que educación y salud sean muy amigos y se coordinen mucho y estas personas tengan un lugar donde ir a centros abiertos. ¿Cómo llego al centro abierto? Tiene que haber un sistema de traslados. Entonces son pequeños detalles que ahí sí que la perspectiva comunitaria es lo más importante. Yo he trabajado mucho tiempo en políticas públicas. Para mí es un misterio el hecho de la intersectorialidad. La intersectorialidad es la cosa más difícil en este país. Interseccionar prestaciones, darles un carácter comunitario, de acuerdo a las realidades regionales. Eso se ha dicho desde que yo me acuerdo. Vamos llenando los municipios de muchos, muchos, muchos miles de programas chiquititos. Un Servicio Nacional de Cuidados. Fíjate que tendría que tener Servicio Nacional de Salud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Nacional de la Infancia, Servicio Nacional de la Discapacidad, Servicio Nacional de la Pobreza. No podemos tener 27 organizaciones que se dediquen a una persona. No sé, no sé si me explico. Yo me agarraría muy fuerte de lo que ya existe, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados, y la fortalecería con todos los aspectos de los que estamos hablando. Las personas que participan en la Red Local de Apoyos y Cuidados tienen derecho a que alguien las reemplace mientras cuida. O sea, hay algo que hay que hacer, es promover la participación de las personas que cuidan y las personas cuidadas en la generación de las políticas públicas respecto de, por ejemplo, un Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, la Universidad Abierta y Recolota tiene un papel fundamental en la promoción de la participación, pero en la facilitación de la participación. Porque las agrupaciones de mujeres maravillosas, que son las Yocuido, por ejemplo, es a un costo altísimo. A mí me habría encantado ser de Yocuido, pero no me da. Me siento de Yocuido, ¿verdad? Porque cuido. Pero fines de semana para ir a participar en una manifestación, me cuesta. Si hay que darle un consejo a las compañeras, a las colegas y a los colegas de Ernesto, es que la participación es clave. Y para que se nos facilite la participación, debe ser a nivel comunitario. Nuestra comunidad tiene que facilitar y promover nuestra participación y asegurarnos que lo que nosotros digamos va a ser tomado en cuenta. A nivel comunitario, cerquita, por aquí, en la UMUNI, en, qué sé yo, en los centros abiertos, en los centros, ¿cómo se llama? En las juntas de vecinos, algo así. Se me ocurre. ¡Gracias!